¡Aquí viene! ¡Presentación! ¡De los campeones de campeones! ¡De Santiago! ¡Vinisteria, que nos pide! ¡Con el centenario de un fútbol! ¡De Santiago! ¡Vinisteria, que nos pide! ¡Vinisteria, que nos pide! ¡Vinisteria, que nos pide! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero! ¡Troco a un choro del Santiago! ¡Vaile! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Tro la vida! ¡Aprimo a la Mastruita! ¡Oye, el Santiago! ¡Dijo, Juanes, que llante! ¡Como goza la patrónica Francisca de Manchanto! ¡Norbita Romana! ¡Funky Chimes! ¡Con cariño para Julio Vierte! ¡En Mujicidades! ¡Funky Chimes! ¡Como goza la patrónica Francisca de Manchanto! ¡Funky Chimes! 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 ¡Los dos! 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 ¡Los ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí está el burrito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!